¿El séptimo año de Miguel Márquez o el primero de Diego Sinue? Es la pregunta que te hace, Fito. Muy buenas tardes, Javier. Antes de iniciar, te quiero desear todo el éxito, todo enhorabuena por esta nueva responsabilidad que adquieres y lo mejor de lo mejor en esta etapa que significa, para Zona Franca, una nueva experiencia, una nueva etapa y creo que será para bien. Te agradezco muchísimo tus palabras, Fito, a seguir trabajando, a seguirle dando y sobre todo seguir aportando. Así es, no hay de otra y hay que darle para adelante y ver para adelante. Claro que sí. Pues sí, esa es la pregunta, Javier, que nos hacemos si con los nombramientos y ratificaciones de prácticamente el 70% del gabinete, tanto empleado como legal, está Diego en la posibilidad de ser su primer año de gobierno o como mucha gente lo critica, va a ser un séptimo año del Miguel Márquez. Entonces, el beneficio de la duda hay que dárselo. Hay que tener en cuenta que no nada más las personalidades que están al frente de las carteras son las que van a dictar qué hacer, sino el mismo entrenador, el mismo coach, quien los aglutina es quien les imprime un sello determinado y que al final de cuentas es quien les dice cómo jugar. Y el ejemplo clásico que vemos es en los equipos de fútbol, cuando hay cambio de entrenador. No significa que sean los mismos van a seguir jugando igual, sino que hay cambios en las lineaciones, como ya se hicieron en posiciones, que hay cambios en las maneras de decirlas, de hacer y de jugar y de hacer las cosas. Estamos ante esa situación. Hay que esperar un poquito. Yo no me atrevería todavía a juzgar si estamos en ese inicio de ese séptimo año o estamos en el inicio del primer año de Diego, sino como tal, de plenamente. Tiene dos muy controversiales ratificaciones. Sin lugar a dudas, la parte de seguridad es lo que más nos está llamando la atención. La parte de ratificar a Álvar Cabeza de Vaca y a Carlos Samarripa al frente de lo que ha sido unos muy cuestionados resultados en relación a lo que estamos sufriendo y viviendo los guanajuatenses día a día, es lo que va a motivar y lo que va a orillar a que Diego se acabe su bono democrático. Es verdad que no le va a ayudar mucho. Es verdad que ese bono democrático con estas ratificaciones se va a ver menguado notoriamente y la población, la gente que sufre día con día los embates de la delincuencia le van a pedir resultados a mayo a corto plazo. Entonces, ahí es donde él optó por esta decisión. Él dijo, señores, me lo voy a jugar. No creo que el golpe de timón sea de personas y no nada más de acciones y de formas de ver y de entender la problemática. Hay que esperar. Falta mucho por hacer. Yo no me atrevería, lo reitero, no me atrevería a decir que está perdido, va a ser un sexenio de continuismo al 100%. Todavía falta que él empiece a tomar decisiones. Lo más difícil es cuando alguien se sabe con el poder y siente el poder y es en ese momento en que se le empiezan a imprimir el estilo de cada uno. Sí es verdad que decepciona a muchos. Es verdad que muchos no quisieran que hubiese ratificado a tanta gente del gabinete pasado, sobre todo por resultados tan pobres en algunas áreas. olvidémonos de la desigualdad, vayámonos a otras áreas también, en educación y en preparación y en innovación y en una serie de áreas que no se dieron los resultados que se creían. y en cambio vemos que los titulares siguen. Entonces, esa es la gran pregunta que todavía no alcanzamos a entender. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Qué razón? ¿Qué motivos tuvo Diego Sinué para ratificar a tantas gentes que venían del gobierno anterior? Vamos a ver en qué queda todo esto y sobre todo vamos a pretender entender sus movimientos. Vamos a ver las acciones en los primeros 100 días de gobierno para ver y que nos ahora sí que nos calle boca o se desaten mayor las especulaciones. Así es. Diego, al final de cuentas decía Juan Miguel que él, de lo que estaba seguro, dice, el resto de las ratificaciones se me hacen hasta más lógicas que las ratificaciones de Álvaro Cabeza de Vaca y Carlos Samarripa. Decía él que si hay una influencia pues la hubo pero en puntos muy concretos. Él sostiene en su hipótesis que fue Miguel Márquez quien hizo lo posible porque Diego tomara esa decisión de que ratificara a Carlos y a Álvaro. Es un tema muy concreto, Fito, el de las seguridades es muy sensible. Creo que incluso se pudo haber pasado de largo el hecho de que ratificara a 13 o más funcionarios pero estos dos como tú bien lo mencionas le encarece el bono democrático y se lo encarece en la primera semana ¿no? Y eso es, digamos, la parte más costosa de todo esto. Mira, y no nada más tenemos que ver lo que es su bono democrático y el valor que adquiere o pierde con este bono democrático sino lo que conlleva este par de ratificaciones no en el tema me refiero de resultados nada más meramente de inseguridad que eso es lo que le vive día a día la ciudadanía es lo que importa y esa es la razón de ver el por qué el ciudadano está molesto con ellos sino en la cuestión política el significado que adquiere el sello que adquiere ya de entrada la el sexenio de Diego Sinoe entonces creo que la parte política también la comprometió la comprometió demasiado porque quitarse el estigma que se gana un gobernante en los primeros días de su gobierno va a ser el estigma que se va a llevar el resuelto exenio y lo va a condenar para bien o para mal y ahí es donde yo veo que él no tuvo la visión suficiente o el tiempo suficiente para sopesar inclusive no se conocieron ni otras posibilidades ni otras alternativas todo el mundo lo vio por un hecho desde desde un inicio de que iban a ser ratificados bueno no todo mundo yo sí decidiría contigo aquí yo creo que el tratamiento de la información fue el que el que realmente fue muy mal logrado porque este semana antes ya se estaba comentando sobre la posibilidad sobre la posibilidad porque recuerda tú que hubo un tiempo hubo unos quizás tres semanas antes en las que sonó muy fuerte el nombre de Daniel Chowell este estuvo estuvo en la órbita vamos no sabemos si un poco para tratar de quemar ese cartucho de quemar su nombre este de alguna manera como que manejarlo nada más como una especie de escarceo pero vamos semanas antes se venía ya mencionando se estaba sí estoy de acuerdo contigo se dio por hecho pero una semana antes y todavía había un debate sobre si serían los dos o sería solamente uno y me parece que lo crucial fue el día de la de la ratificación el que primero se filtrara a un medio de comunicación a la AM se publicó finalmente con información filtrada e incluso se indicó que ese mismo día se haría oficial es decir el día martes y el mismo día martes por la tarde ya nos hizo una presentación como la que venías haciendo en días anteriores con cada secretario de la forma que es la parte política a la cual me refiero que le afectó también en ese aspecto que viene la parte política viene la parte de las maneras las formas como en contra de los usos y costumbres vía un comunicado que es como nos enteramos de esa precisamente de esas ratificaciones y nos quitamos ahora sí los reflectores encima porque en ese momento todo el mundo lo iba a cuestionar creo que el gobernador hace un movimiento demasiado arriesgado creo que pone en una raya muy ligera y bajo una superficie muy endeble la posibilidad de que sea exitoso esto ¿por qué? pues porque no tienen ellos realmente el control de la situación y lo que están haciendo es administrando una crisis y muchas veces mal administrando la crisis y esto es lo pone con muchos asegúnes muchos alfileres y muchos riesgos y aunado a algo que no podemos dejar sin mencionar Carlos Zafarripa es el primer es el principal candidato porque ya no hay otro más para lograr que sea el fiscal carnal del estado con su nombramiento lo cual le daría prácticamente muchos años de más ¿no? estamos hablando de que va a ser un nombramiento para seis años más o ocho años más bueno lo cual sería lo cual sería terrible Fito pero también sería una vergüenza nacional tomando en cuenta cómo se están definiendo las cosas en la legislación federal o sea el paso automático es un hecho se va a eliminar en lo federal y aquí en Guanajuato el acción nacional se ha resistido durante toda la legislatura anterior se ha resistido a modificar el dictamen argumentando que así venía en lo federal bueno pues lo federal ya está modificando y aquí seguimos con la misma indefinición es correcto es correcto porque es lo facilito lo que se criticó a nivel nacional se aplicó aquí y ahorita como queda como único reducto de acción nacional el estado de Guanajuato ya no va a quedar de otra más que tratar de de hacer lo que más les convenga a ellos a los intereses del propio partido y de las intragrupos que a costa de un grave grave situación y una grave decisión de que sea el fiscal y tiene toda la mayoría en el Congreso para para lograrlo y yo no lo y yo veo que que va a ser de las primeras acciones a principios de del año que entra lo que se vaya a estar votando y y ahí es donde vamos a ver qué es lo que va a suceder cómo se le va a descomponer el escenario y para ese entonces la crisis no la tiene plenamente controlada se le va a acabar de descomponer esta situación al gobernador y el costo se le va a elevar políticamente hablando va a ser un costo todavía mucho más elevado bueno pues Fito es un momento realmente crucial en la vida pública de Guanajuato inicia un sexenio en medio de todos estos temas en controversia pero además la realidad Fito este León está por cerrar el mes más violento en los últimos por lo menos en los últimos cinco años nunca había habido un mes con 40 o más homicidios en un solo mes y no ha terminado el mes y no ha terminado pues estamos en la frontera de los 40 40-41 pero al promedio que tenemos diario lo vamos a pasar eso no me queda ninguna duda aquí es ver que los límites subiendo la capacidad de asombro la estamos perdiendo si no es que ya en muchos actores sociales ya se perdió que allá hablamos de muertes y ya no nos asustamos que eso es pavoroso eso es más que preocupante y hablamos de situaciones de entornos cada vez más complicados y sobre todo con un desgaste social cada vez más deteriorado y esto nos lleva y nos lleva a cuestionarnos qué está sucediendo y dónde vamos a acabar esa es la gran pregunta ¿hacia dónde vamos? Las cifras hablan mucho 2.500 homicidios así estaríamos arribando al mes de octubre todo parece indicar que sí esa es la tendencia lo estaremos informando es pavoroso o sea los 8.354 y contando este oficiales porque yo ya la verdad la cifra exacta como tal ahorita que la mencioné no la es pero pero fue por ahí 8.300 y feria de homicidios con los que cierra Miguel Márquez su sexenio y es relativamente para asustarnos o sea para para hacer una una revisión y un análisis severo en relación a qué pasó qué hicieron mal o sea por qué a ese nivel de desgaste no podemos justificarlo en una línea y decir es pleito entre capos y cárteles del huachicolero y que están disputando el territorio o sea no no podemos aceptar un análisis tan somero como este tenemos que ver qué está sucediendo realmente en nuestra composición social y sobre todo cómo nos está cambiando y nos está impactando para poder entender el por qué estamos viviendo esto y cómo vamos a salir del problema correcto pues por lo pronto estaremos observando las primeras decisiones Fito yo te agradezco mucho como cada viernes gracias muy buenas tardes y que tengan muy buen fin de semana todos igualmente Fito buen fin de semana